Almejo, leo un tuit de Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, quien presume un mensaje enviado por Pelé, el mejor jugador de la historia o uno de los mejores jugadores de la historia, si se pone a debate si fue Maradona o Pelé, quien a medio siglo del Mundial de México 70, cuando gana la Copa del Mundo Brasil, se refiere de esta manera, creo que hasta más cariñosa que muchos mexicanos, que reniegan de su propia tierra. Qué interesante que lo estamos analizando con el profesor Jesús López Almejo, el papel de México en Latinoamérica, lo que significa México para Naciones Hermanas. Y aquí está con la traducción, es en portugués, pero si usted lee, ahí está la traducción en español del mensaje de Edson Arantes Donacimento, Pelé. De todas las mis viajes, de toda mi carrera, todo mundo pregunta, Pelé, ¿qué que usted achó mejor? ¿qué que usted se divertió más? A veces yo brinco, solo faltó ir a lua, faltó jugar a lua. Pero un lugar, un país que yo no puedo esquecer, por el cariño y por la atención que ellos me deran, y por la manera que ellos me trataban, hasta hoy yo falo nuevamente, fue el México. El México, el pueblo mexicano, fue tan cariñoso con el Brasil, fue tan bueno con el Brasil, porque yo digo con el Brasil porque yo soy brasileño, y ellos me trataban y trataban a selección brasileña, era maravillosa. Y después, con el premio que Dios nos dio, de ser campeón del mundo en México. La torcida mexicana, el pueblo mexicano, yo agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron. Y qué interesante escuchar de una estrella como Pelé, de un afrodescendiente como Pelé, que recuerde con tanto cariño la forma en que se le trató en México, en donde estamos debatiendo sobre racismo, clasismo, discriminación, hacia nuestra propia gente, hacia nosotros mismos. Me acordé de aquella canción de... ¿cómo se llama? La maldición de Malinche, mi querido profesor Jesús López Salmejo, que al extranjero le entregamos todo y le escupimos en la cara al indígena, al indio, que viene trabajando de sol a sol. Perdón por mezclar estas cosas, pero me pareció interesante que lo que estabas mencionando se cristaliza con una opinión de un personaje como Pelé, alejado de la política y de todas estas cosas que estamos mencionando, profe. Mira, yo recuerdo que en el año 2010, en el mundial, en el contexto del mundial de fútbol, de la cobertura que hacía Televisa justamente al mundial de Sudáfrica 2010, Carlos Loret de Mola sacaba a gente pintada, pintada de negra, y el negro era significado de atraso, era significado de barbarismo, era significado de gente irracional, caricaturizada y reducida solamente a adorno de la escenografía, para tipificar que estaban pues en Sudáfrica. Y recuerdo que les llovían críticas porque cuando de pronto se descuidaban en las tomas, te dabas cuenta que la gente estaba pintada, y pintada solamente de la parte frontal del cuerpo. Por lo tanto, empezó a recibir algunas críticas, pero ni tan fuertes, ni tan constantes. Pero esto me recuerda justamente, un poco viendo a Pelé, cómo históricamente hemos venido normalizando pues el racismo y la discriminación, y decía yo, Vicente, más por ideología, más por una estrategia de dominación de unos grupos humanos en contra de otros, porque haya sustento científico para poder mantener, digamos, esa diferencia. Y me parece muy importante que si vamos a tener una especie de CONAPRED, que sea una institución seria y que sea una institución que verdaderamente trabaje para evitar que se cosifique a la mujer, para evitar que se discriminen a los indígenas o que se discriminen a los diferentes, a los que no habían tenido acceso, digamos, a mejor educación, a salarios y a trabajos dignos, etcétera. Porque, ¿sabes? Lo que pasa con este activismo de élites es que luego hacen una o dos cositas y los venden como si tuvieran la gran trayectoria del mundo. Y eso prácticamente pues lo único que los hace es legitimarse para posteriormente seguir normalizando otras cuestiones clasistas y racistas en una escala todavía mayor, como lo acabamos de ver con el caso de este señor Chumel Torres, y como en el caso de todos aquellos que impunemente salen a decir tontería y media en los medios de comunicación, y prácticamente pues nadie se asusta ni se queja porque ya lo hemos normalizado tanto que es como una cosa más, ¿no? En el mundo de la violencia verbal y discursiva. Fíjate, profe, que voy a buscar a Fisgón Monero, a este hombre clave en la estructura de Morena y en la construcción de bases, porque le hizo una declaración a, creo que fue a Julio Astillero que me llamó mucho la atención, al César, lo que es del César, yo no ando con estas tonterías donde lo oigo, lo veo, lo digo, no como otros colegas que nada más se vuelan el trabajo de lo que hacemos muchos y ni crédito dan, pero bueno, es Adrina de otro costal. Me llamaba mucho.